Nuevo intento de migrantes de llegar a Melilla. Unas 350 personas de las 1.200 que intentaron ingresar a la ciudad española enclavada en Marruecos lograron su objetivo, en el segundo asalto multitudinario a la frontera en 24 horas. El miércoles unos 2.500 migrantes irregulares habían asaltado la Alta Verja y 500 consiguieron franquearla, en lo que constituyó el intento más numeroso desde julio de 2018. La delegación del gobierno español en Melilla denunció que los migrantes han desplegado suma violencia, lanzando piedras y usando garfios y palos contra las fuerzas de seguridad, y agregó que 27 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos el miércoles y una veintena el jueves. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, una treintena de migrantes resultaron heridos el miércoles, algunos de ellos de gravedad. Ante esta situación, la delegación del gobierno español anunció la llegada en unas horas de un centenar de agentes para seguir reforzando el perímetro fronterizo. Melilla, al igual que Ceuta, es objeto de numerosos intentos de ingreso por parte de migrantes clandestinos que tratan de llegar a Europa huyendo de la guerra o de la pobreza tras haber atravesado parte de África hasta Marruecos.